Música 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 Imagínate que esta playa hay alcohol, dale muévete hasta que salga el sol Manifístate, escapémonos tú y yo Imagínate que esta playa hay alcohol, dale muévete hasta que salga el sol Manifístate, escapémonos tú y yo Es que imagínate, sol, playa, la arena, tú y yo Que junte, que junte, es que cierra los ojos, imagínate Cierra los ojos lentamente, eleva la mente y transportate Arriba la mano, fuera el sostén, muéstrame más, ven, motivame y arriesgate Suéltate, se va siempre, ven conmigo, piérdete Y así nos perdemos, yo pago el rescate, tú solo empréndete Imagínate 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 que esta playa hay alcohol, dale muévete hasta que salga el sol Manifístate, escapémonos tú y yo Ven, véndete, sol, cálmonos tú y yo Imagínate Imagínate que esta playa hay alcohol, dale muévete hasta que salga el sol Manifístate, escapémonos tú y yo Ven, véndete, sol, cálmonos tú y yo Imagínate 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 Reg få Imagínate 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 Más